bueno estamos por las calles de ricaurte una parroquia muy tranquila de cuenca un sol riquísimo y estamos el último día de carnaval parece ser que la gente está súper tranquila o todavía no regresa aún están por las playas pero está súper tranquilo es aún un ambiente súper rico un re sol es eso lo amo y bueno a ver a dar una vuelta por por no sé la idea es salir se nos pasó el bus ese es donde yo voy allá está la iglesia de ricaurte el pleno centro de ricaurte ok y además voy a comprar una carioca para echarle a la gente el famoso los famosos cuis a ver vamos a hacer un pequeño zoom para que se vean los cuisitos y y y y Gracias.